¿Qué es la historia del museo? Bueno, pero hoy hubo un acontecimiento y cuando nos vimos, Sara dijo que le había impresionado lo que ocurrió ahí. Sería bueno que tú nos lo contaras para después llevarlo al archivo ese testimonio. A mí realmente me impresionó mucho porque nunca había ido a ese tipo de actividad. Pero además de qué se trataba esta en el día de hoy, que era la exaltación, como se le llama, del coronel Camaño al panteón de la patria. Yo creo que esto tiene muchas lecturas. Entonces, aún hay personas que aunque ante el hecho de que ha sido bajo la gestión del presidente Medina o del Partido de la Liberación Dominicana quieren restarle importancia diciendo que eso es demagogia, que eso es una manera de distraer la atención sobre los problemas realmente nodales que tiene la sociedad dominicana. Sin embargo, el hecho de que Francis Camaño haya sido llevado al panteón de la patria, para mí es tan trascendente y tiene muchas lecturas. En el sentido, primero, es un reconocimiento que aunque se puede hasta decir que quizás tardío, pero tenemos que saber que sus asesinos viven y tienen poder y que eso es también un enfrentamiento de hecho con los asesinos. Reconocer a este hombre que encabezó un movimiento que fue el único, por las características que tuvo la Revolución de Abril, que fue luchar por traer la democracia a este país. Porque las guerras tienen diferentes objetivos o intenciones, pero en este caso tenía esa característica. Entonces, tú ver toda aquella solemnidad y tú poder ver también los militares, porque ahí hubo todo un programa bien formal, el coro cantando, el himno nacional, realmente hubo muchas lágrimas de parte de sus familiares y de amigos. Y a mí realmente yo pienso que es un hecho trascendente que en este país a un hombre como Francis Camaño, que enfrentó al imperio norteamericano en el 1965, esté hoy en el panteón de la patria. Y quisiera con relación a eso, no solamente hacer este reconocimiento, sino que hablemos un poco de Francis Camaño y el Archivo General de la Nación. Vamos a ver qué puede encontrar una persona, un investigador, un estudiante, sobre Francis Camaño y sobre la Revolución de Abril en el Archivo General de la Nación. Bueno, nosotros tenemos el archivo, le llamamos Archivo de Palacio, el Archivo de la Presidencia, que hay documentación desde 1924 hasta la actualidad. En el archivo, la documentación llega hasta el año 2005 más o menos, no toda, la reciente, pero una parte de ella. Entonces, esos documentos que tienen que ver con el proceso post-Trujillo están en el archivo. El usuario debe ir, debe de pedirlo, y entonces hay unos referencistas que lo dirige esta joven historiadora, Quisqueya Lora, ella de Silvano. Entonces ellos buscan la documentación y se la apretan. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la colección del periódico Patria, que es el periódico de la Revolución. También circuló durante la Revolución el periódico de la Nación, una parte del tiempo, que también está allá. Tenemos la revista Ahora, que comenzó desde 1962 y existió hasta recientemente. Entonces, esa revista también trae muchas informaciones, aunque no salió en el periodo de la Revolución, pero sí anunció la Revolución. La colección del periódico del 14 de junio, ¿ustedes lo tienen? Tenemos la colección de... Y de Unión Cívica. De Unión Cívica también, pero el periódico Unión Cívica no llegó hasta la Revolución. Se quedó hasta el 63. Ya después del 63, Unión Cívica no salía. Ni el partido tampoco, creo que dejó de existir a partir de ese momento como partido. Quiero decir que hay muchas informaciones, y además las colecciones de fotografías que tenemos, que yo digo que es la única colección, o la más importante colección de fotografías de la Revolución. Pero y esa fotografía, a mí me interesa mucho el tema de la fotografía. Esas fotografías también te hablan de la vida cotidiana durante la Revolución. Claro, porque hay muchas fotografías y tenemos también... Porque la Revolución no fue solamente tirar tiros, o sea, ahí se comía, se dormía, había actividades culturales. Sí, precisamente. Pero no hay tanto así de la vida cotidiana, no hay tanto. Casi estaba muy centrado lo que era el conflicto. ¿Qué recoge, por ejemplo, el archivo con relación a la Revolución y sus diferentes actores? O sea, vamos a hablar de gobierno de reconstrucción, vamos a hablar de operación limpieza y huésing, no solamente Camaño. ¿No hay información? Todavía fundamentalmente estamos centrados en lo que es la resistencia, la lucha por la democracia. Eso nos quita que tengamos un audiovisual, un video, hecho por el Cefa sobre la Revolución, muy poco conocido. Es la versión del Cefa sobre la Revolución. Sí, que tiene que tener su versión. Claro, tiene su versión. Ah, yo no conozco esa versión. Tenemos el periódico La Hoja, que dirigía Iturbide. Gil Iturbide. Gil Iturbide, que fue director de la Bautica Nacional, que era el periódico, vamos a llamar, de los Contra Camaño. Así que aparece en documentación, pero más de la parte de la resistencia. ¿Y no hay documentación, por ejemplo, a nivel de cancillería, de la diplomacia, de todo ese proceso de negociación que se dio? Lo que pasa es que la cancillería tiene su propio archivo. Si nosotros no tenemos los documentos de la cancillería. Mira, viendo esta maravilla que tiene el archivo, mi pregunta antes de hacer... Ahí están restaurando documentos. ...del corte es la seguridad. Y Ángel decía que quería comentar. No, que se ha avanzado bastante en este archivo. Como se ha establecido una serie de medidas para que los documentos no se pierdan, no se los sustraigan. Pero además, una serie de materiales especiales ante desastres, ¿verdad? Incendios y otras amenazas que pueden ser objetos de destrucción de los documentos. Tenemos hasta alarma para terremotos. Porque también tenemos que preservar el personal. Huracán, inundación, sí. Tenemos un sistema de seguridad que ha costado como 5 millones de pesos. Que incluye unos tanques con unos materiales antiincendios que no dañan los documentos. Muchos sistemas de alarma, todos computarizados. Vigilancia por cámara, tanto en el interior como en el exterior. Alarma contra incendios para detectar polvo, humo, diferentes tipos de cosas. El sistema es integrado. Es un plan que lo diseñó un asesor de nosotros, que trabaja con nosotros, que se llama Félix Maceo. Es una persona con mucha experiencia en seguridad. Ustedes mencionaban, mira, eso es parte del acto. Sí, del acto de esta mañana. Hermoso acto. Muy hermoso. Me imagino que puntual. Sí, absolutamente. Rayando. Empezó a las 11 de la mañana. Parece que a la niña le gusta la puntualidad. Tú decías ahorita, Alejandro, que ustedes poseen documentos desde el 1606. Sí, el más antiguo del 1606. ¿Y qué documentos son esos? Ese documento se relaciona con las devastaciones de Osorio. Está en el Archivo Real de Vallaguana. En el 1606 se dio la devastación aquella de la zona noroeste de la isla y la población fue trasladada a la parte sur. Y entonces, el documento más antiguo que tenemos es relativo a este acontecimiento que ocurrió en la isla en el 1606. Evidentemente, como ya se ha dicho, está digitalizado, puesto a servicio al público, pero en forma virtual, para no deteriorar el documento físico que se ha sido restaurado con una gran dedicación. Mira, ustedes decían, cuando yo le preguntaba fuera del aire, que me sorprende esa organización, ese diseño, esa modernización. Y ustedes decían que ese era un proyecto que tiene el actual director del Archivo General de la Nación desde hace mucho tiempo. Pero me dicen que tenemos que hacer una pausa cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!